Y entre el dolor y la grima que produce el coronavirus, el temor que produce el coronavirus, la gente ha comenzado a hablar del tema. Y por supuesto nosotros tenemos que tocarlo. Y ese es el tema que le quiero plantear en este momento. Elecciones en República Dominicana en tiempo de coronavirus, aplazamiento y eventual realización. Vamos a hablar básicamente de estos dos aspectos. Muchos aspectos de la vida diaria de los dominicanos han cambiado debido al COVID-19. El llamado de quedarse dentro de sus hogares, toque de queda ante un virus que amenaza con continuar llevando vida de dominicanos sin que hasta el momento se vislumbre un retorno a la normalidad. A pesar de ello, el dolor que nos ha dejado el fallecimiento, el temor al contagio, la ansiedad por los desconocidos, hay aspectos que hay que tratar, como la escogencia de nuestras autoridades que en principio estaba pautada para el mes próximo. La Junta Central Electoral ha dado a los partidos políticos la oportunidad de sugerir a qué fecha se podría aplazar. Hasta ahora está la posibilidad de realizarla en junio. ¿Entienden ustedes que el escenario no permite especular de cuándo se llevaría a cabo las elecciones que ingresuales y presidenciales? ¿O por el contrario, son partidarios ustedes, mis amigos, de que debe iniciar una planificación o planificarse una fecha con el objetivo de ir preparando el escenario para evitar que se repita el escenario de febrero, bueno, de marzo, con el primer intento de las elecciones municipales? El de febrero con el primer intento y el de marzo con las elecciones aplazadas. Vamos a ver qué opinan ustedes con relación a elecciones, coronavirus, aplazamiento y elección de fechas. Yo digo, yo entiendo que sería de un tanto riesgoso dar hoy fechas cuando tenemos un problema de salud grave. Y sobre todo que de ahí depende. Me cayó. Me cayó. Me cayó. Eso fue un rebalón. Mira, sería muy apresurarse a dar una fecha base que aunque está en el calendario y se está corriendo el tiempo para mayo, obviamente que nosotros estamos conscientes de que debe ser aplazada hasta tanto la autoridad de salud pueda dar una luz en el trayecto de este túnel, de que estamos en control y que pudiéramos nosotros asistir a unas elecciones un tanto adecuada y correcta a pesar de los tiempos del coronavirus. Porque tú sabes que la tensión y la propuesta de la gente irá perdiendo. Si ha tenido desinterés en la política normal, hoy día puedo percibir que este proceso de cuarentena a la política le ha restado. A la política le ha restado bastante y yo entiendo que poner fecha sin que antes se dé una verdadera definición en qué etapa o estado estamos. Yo quisiera saber si estamos en la etapa uno, en la etapa dos, en la etapa tres, como lo han planificado, como lo han planteado en China, en otros países que ya ha ido superándose. En qué etapa estamos siquiera eso tener para poder definir a futuro o a tiempo inmediato lo que está más próximo, como son las elecciones de mayo. Ya estamos en abril y corriendo abril. Es decir, que la preparación de estas elecciones, obviamente, han de ser propuestas, pero previos. Las autoridades dominicanas deben darnos una luz en qué etapa estamos para poder definir si junio o si julio. Es decir, que para mí debe ser un tanto un proceso consciente de que la realidad no nos permite en estos momentos asistir a una elección libre y como ha de ser la democracia. Y eso no nos permite, no nos permite a nosotros diseñar un futuro si no está basado en la realidad de salud que tenemos. Indudablemente, indudablemente, Francis y lo demás, que la parte humana, la parte de la salud del pueblo debe primar. Si uno se da cuenta, hay muchas cosas que uno ha dejado de hacer, pero hay otras que no lo ha dejado de hacer. Simplemente se ha modificado el modo de vivir. Lo hemos modificado un poco. Y con relación a las elecciones, pensar para mayo es una utopía. No se puede pensar para mayo en unas elecciones. China apenas ayer empezaba a dar ya libertad a ciudadanos de Wuhan de salir después de 76 días de una cuarentena feroz, fuerte, bien controlada. Nosotros que empezamos en marzo, tenemos marzo, abril, mayo, sería cerca de 90 días. Pues ya dentro de lo que es la planificación de las elecciones, podríamos pensar en una fecha para ir cumpliendo con algún calendario que tiene la Junta Central Electoral y de poderse, pues, realizarla ya en los meses venideros, junio, julio. Participación ciudadana, por su parte, lo que expresó fue que se hicieran en julio, en julio, para dar espacio a lo que es la campaña en el mes de junio. Y esto ha traído una serie de conversaciones y la Junta le dio a los partidos un tiempo de una semana para que lo evaluaran y luego presentaran su propuesta. Es decir, que ya en el pleno de la Junta Central Electoral, igual que en los partidos, se está pensando en una modificación de la fecha para las elecciones. Por otra parte, está el hecho de la Constitución, el hecho de la entrega de mando el 16 de agosto y todas esas cosas. ¿Qué nosotros queremos? Bueno, que si hay condiciones, se hagan elecciones en la fecha que acuerden los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Y esto implicaría algo beneficioso. Eso quiere decir que ya estaríamos en mejores condiciones de salud y estaríamos también con un control más efectivo de lo que es esta pandemia. Y vuelvo y reitero, primero está lo humano, primero está la parte de la salud del pueblo y luego esas partes. Pero no podemos dejar de pensar ni dejar de lado la posibilidad de realizarla con un calendario razonable y sobre todo que tome en cuenta la salud del pueblo. Bueno, gracias, Fulvio. Voy a aprovechar antes de pasar ayer ya para saludar a Carolina ya de manera formal, que veo ahí su imagen en la pantalla. Buenos días, amor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días, amado. Placer de verte. Perfecto. Gracias igual a ustedes y a la gente que está con nosotros tempranito. Adelante, Yerian. Es la única imagen que engalana verdaderamente este programa. Eso, verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, amado. Miren, con relación a las elecciones, yo creo que hasta que no podamos identificar cuál es la realidad, dirían en el campo, la realidad real, verdad, de lo que está sucediendo en nuestro país, no, 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 no se puede ni siquiera pensar en una fecha, porque pudiera ser que digamos, bueno, en tres meses, pero hay que ver si en tres meses nosotros ya hemos controlado esta pandemia. Pudiera ser que en tres meses realmente nosotros estemos en el pico del problema. Entonces, fíjense ustedes que a propósito de que Ful lo decía, ayer en la ciudad de Wuhan, en China, ya comenzaron a quitarse las restricciones, pero recuérdense que China está desde enero y recuérdense que es China. Diciembre. Sí, sí, el final de diciembre y ya tiene alrededor de casi cuatro meses en cuarentena totalmente, totalmente confinado, porque en China no juegan. Entonces, pensar, por ejemplo, que en julio o por ahí en esos meses cercanos, hablando de elecciones, todavía es yo creo que es entrar en el campo de la especulación, porque entiendo que hasta que no identifiquemos hacia adelante cuál es la situación de la República Dominicana con relación al coronavirus, creo que esas elecciones, ahí me sumo a lo que decía Amado, en principio, como la ley lo permite, deben posponerse por un mes y entonces luego de que pase ese mes, ve esa posibilidad de que, de ver si entonces se hace una modificación a la Constitución o no sé cuál sería el paso a dar para entonces seguirla posponiendo hacia hacia futuro, porque realmente, señores, lo que está sucediendo en el mundo es algo trágico. Y aquí, aquí sabemos que la cosa no es, no es como lo están diciendo las autoridades. Aquí sabemos que hay, que el caso es mucho más grave y hay que tratar de evitar las aglomeraciones. Por tanto, y con esto concluyo, entiendo que hasta que no se identifique cuál es la realidad de la República Dominicana con relación al coronavirus, o la cantidad de casos, la cantidad de muertes y las posibilidades de aumentar, creo que las elecciones deben quedar en un segundo plano, lamentablemente. Bueno, Carolina. Bien, pienso que sí, realmente deberíamos de ir pensando y poniendo fechas tentativas. Estamos hablando de unas elecciones congresuales, presidenciales, o sea, no estamos, ciertamente, la salud está por encima de todo, pero no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la estabilidad de nuestro país, porque esto podría implicar muchas cosas. El hecho de dejar la fecha, bueno, vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo marchan las cosas. Creo que desde ya hay que ir sentando las bases para que, a medida que vaya sucediendo el tema del COVID en nuestro país, pues si hay una fecha establecida y vemos que las cosas no mejoran o que esperemos que no, pues se dificulten, ir tomando acciones en ese sentido en el ámbito político. No podemos dejarlo de lado desde, o sea, bajo ninguna forma. La Junta Central tiene como órgano, tiene un rol que cumplir y, de hecho, lo está haciendo. Está planteando opciones, está dando fechas para que los partidos se pongan de acuerdo. Ciertamente tenemos la situación de salud, pero hay que darle cabida a la realidad que tenemos política. Estamos a ley de días, a ley de pocos meses para la entrega del próximo gobernante, de quien gane, y es algo muy delicado. Pienso que sí, que hay que ir haciendo lo que haya que hacer para que veamos la posibilidad de que se realicen en una fecha determinada antes de agosto, donde debe de entrar el presidente, entregar el presidente Medina, porque entonces tendríamos que él debería seguir gobernando. Y eso no es lo que esperamos que suceda. Cierro diciendo que otra de las cosas es, ¿qué se supone, verdad? Estamos o el país está trabajando arduamente con debilidades y demás, pero se está trabajando, se está haciendo un esfuerzo para buscar disminuir todo lo que tiene que ver con la propagación. Y si vamos a suponer que si en junio, que es junio 16, más o menos que una de las fechas más que más se ha propuesto en esos días de junio, junio 12, si vemos que en ese momento no se puede, si hay que alargarlo o extenderlo a julio y que las cosas se realicen y que si se hace y que Daniel lo tenga que entregar al otro día, pues que entregue, pero no dejarlo en el aire. Porque si hay que, o sea, lo que quería decir en este momento, si la Junta, ya terminó ahí, Francis, para que me ayude. Si la Junta, si tenemos la situación y se toman medidas extremas, estrictas, aunque tal vez la cantidad de votantes no sea la misma, pero tener el cuidado que no se tuvo en las, en la de ahora, en las pasadas, en las municipales. Bueno, yo quiero plantearle un escenario y Francis. Entonces, es para algo de, el tema no es de que permanezca Danilo Medina, es cómo vamos a realizar las elecciones, porque de hecho está claro que Danilo Medina no compite, ni es candidato, ni mucho más. Ahora, de que la situación convierta a una prórroga estatal, eso es lo que habremos de analizar posteriormente, jurídicamente y constitucionalmente que corresponde, porque no estaría, estaría ya fuera de, del contexto estatal, es decir, no sería presidente. Pero, 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 déjeme plantearle un escenario con el perdón, vamos a plantearle un escenario. Parece ser que todos estamos de acuerdo, los cinco estamos de acuerdo en que, si ponderamos los derechos que hay aquí envueltos, que son el derecho a elegir, a ser elegido, y el derecho a la vida, la salud y la vida, indudablemente que la vida y la salud priman por encima de aquel, lo que significa que las elecciones podemos relegarlas a un segundo plano. Ahora bien, vamos a plantear un escenario en esa, en esa plataforma, digamos. Supongamos que tenemos una opción y la opción que tenemos es una opción legal, la opción que te da la ley que fue la que puso de manifiesto la Junta Central Electoral cuando se suspendieron las elecciones de febrero. Perfecto, suspendemos un mes. Estamos hablando de junio, ¿verdad? Estamos hablando de junio. Ahora, si en junio, como decía, creo que era Francis o Julio, si en junio no podemos, que es lo importante ahora que discutamos para después no tener una garata, una garata con puño, como decían antes los varios, ¿se acuerdan? Vámonos a la garata con puño. ¿Por qué? Porque si no arreglamos eso ahora, después no tendremos tiempo de arreglarlo. Y lo arreglaron lo siguiente. ¿Tendremos nosotros que modificar la Constitución en una eventualidad de que no se puedan celebrar en junio, ni se puedan celebrar en mayo, ni se puedan celebrar en junio? No, no. Es la única. El liderazgo principal de la política nacional, y lo planteaba Leónel Fernández, y era quien advertía por primera vez de la posposición de las elecciones, eso no está en discusión. La clase política tiene que llegar a un acuerdo. Y está correcto que la Junta abra ese escenario para ponernos de acuerdo. Pero ¿y la ley, Francis? ¿Dónde tú me la dejas? Sí, lo que pasa es que la ley está, estamos dentro de los plazos, y los plazos también en esas prórrogas te están permitidos por el tema constitucional. Y se supone que aunque la Junta no tiene esa capacidad de suspensión, porque ya lo hemos discutido anteriormente, pero presuponemos, es decir, o estamos suponiendo que si ella tiene la facultad de prepararla, también tiene la facultad de pararla. Mire, con relación a esto y a propósito de lo que decía Carolina, sin pensar, ojo, sin pensar en que se vaya a quedar Daniel Lomedina o los que estén, no es eso, sino lo que dice la Constitución. El artículo 266 de la Constitución con relación a los estados de emergencia y de excepción establece en su numeral 3, dice todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Es decir, que si el país se ve la necesidad de seguir postergando el estado de excepción, es decir, el estado de emergencia, las autoridades que fueron de carácter electiva se mantienen en sus respectivos cargos. Ojo, y por ahí va la cosa. Ahora bien, yo no creo que de aquí a agosto no hayamos controlado esto. Yo espero que sí, porque bueno, faltan unos cuantos meses y entiendo que ya las autoridades en ese tiempo van a poder encontrar cómo controlar esta pandemia en la República Dominicana. Giorgian, planteémonos el escenario de que no pueda ser posible. Bueno, en el caso de que no pueda ser posible, la Constitución es clara. Las autoridades que están siguen. Sí, se van a prorrogar. Esa es una interpretación tuya. Hay una cosa, eso va a traer, tú lo sabes, tu sonrisa no indica mejor, tú sabes. Claro. Eso va a traer. Es claro que va a traer un lío. Exactamente. Es lo que menos me espera en este país. Vamos a ver, loco. Jennifer López y Arro suspendieron por el coronavirus su boda. Señores, ¿qué es lo que le ha pasado a Fran? Mira, yo quiero preguntarle a Francis, por ejemplo, en el caso de que yo sé que es uno de la parte opositora más aguerrida, pero que en este caso es abogado y conoce bien la ley. Si llegamos, por ejemplo, a agosto, el caso hipotético que plantea Amado, ¿qué pasa? ¿Continúan las autoridades que han sido elegidas? Si tú tomas en cuenta el artículo que tú lees, hay una prórroga. O sea, estamos en el estado de excepción a uno. Entonces tendríamos que esperar si ya se ha cumplido el estado de excepción y entra entonces la Constitución normal. Ahí, a partir de ahí, tendríamos que plantearnos entonces un escenario nuevo, como decía Amado. Correcto, correcto. Bueno, ahí está. Yo abogaría, yo abogaría, con el perdón fulvio, yo abogaría por dos salidas, o una de dos. La salida de modificar la Constitución para agregarle un transitorio para esta situación especial, que no estaría mal hacerlo. Y segundo, y o, segundo, una interpretación que quizás sea la más fácil por el Tribunal Constitucional. Recuérdense que la dogmática constitucional plantea que la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice, lo que quiere decir que una opinión del Constitucional pudiera salvarnos el pellejo en esta situación. En mi caso, y antes de que entre fulvio, yo en ese caso, para no tener que hacer modificación a la Constitución, plantearía que se siga extendiendo, en el caso hipotético de que sea extremadamente necesario. Ojo, extremadamente necesario, que se siga extendiendo el estado de excepción y entonces que se le dé una prórroga, en el caso de que sea extremadamente necesario, repito, alargarle, por ejemplo, un tiempo más a las autoridades que ya están y entonces hasta que se salga de esto e ir a elecciones. ¿Por qué fulvio se ríe? Adelante, fulvio. No, porque yo no sé cuál de los dos virus es más malo, si el corona es el que tenemos. No, la Constitución no se va a tocar. No, mejor no. Hay que ser positivo. Científicamente, este caso de pandemia debe de controlarse en todos los países que se den en tres meses. Eso es lo que dice todo lo que la teoría... No, no, pero te estoy hablando de lo que se dice el parte científico, de lo que es del primer contagio hasta que viene el pico, hasta que empieza a caer la famosa campana de Gauss. ¿Dónde está la campana de nosotros? Ese es el caso, Francis. Ahí es que voy. Por más mal que se maneje el caso, yo no creo que se extienda tanto, porque las mismas condiciones de contagio que alcancen los niveles de población va a traer como consecuencia una población ya de frente a un virus que ya lo conoce en su organismo. Por lo tanto, va a venir de una manera natural lo que se llama la resistencia a ciertos virus y bacterias, cierto tipo de gripe, de zar, en fin. Es decir, que nos estamos inmunizando a la vez. Sí, eso no está científicamente comprobado de que da una inmunización de tal forma, de aquella forma, pero sí el organismo crea anticuerpos para conocer esos invasores. Fulvio, pero si te das cuenta, es muy válido lo que tú estás planteando, pero no sé qué ha sucedido, por ejemplo, en Italia, que ya tienen más de dos meses, en esa situación, y aún no han logrado controlar la cantidad de muertos. Se mueren 600, 700, 800. Por ejemplo, ahora estoy viendo que ayer la cantidad de muertos subió a 17,127 muertos. Es algo realmente exorbitante lo que está sucediendo. Y en España veo que son 14,045 muertos en alrededor de más o menos de dos meses. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, sí. Ellos están ya jugando con el pico.